Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Drones de Reuno. El otro día hacíamos el unboxing de todo lo nuevo que he traído al canal, del CineWoop, de las gafas de DJI y demás. Y como os dije, el siguiente vídeo sería la configuración de tanto el CineWoop como de la unidad FPV de DJI, de las gafas, el mando y demás. Al igual que el otro día sí que estuve haciendo con vosotros el unboxing en tiempo real y como un reaccionando, el vídeo que os preparo hoy de la configuración realmente ya es como en diferido. Yo ya lo he configurado, me he ido apuntando, que lo tengo aquí apuntada a la pantalla, me he ido apuntando todas las cosas que me han parecido importante tener en cuenta, las cosas que me he quedado más enganchado al configurar, cosas que he visto que se puede optimizar en tiempo y demás. Todo eso lo he apuntado y de eso va a tratar el vídeo, de contaros los tips básicos para hacer esta primera configuración inicial del dron y yendo muy al grano, para que no sea tan largo como fue el vídeo anterior. Vale, en primer lugar, lo más importante de todo, desmontad el dron, eso es lo primero, lo tenéis que desmontar. Como ya sabéis, o bueno, más o menos visteis el otro día, la unidad FPV y la controladora del Cinewook tienen las conexiones USB para conectar el USB al ordenador, la tienen súper poco accesibles. Entonces, el dron trae como unos accesorios de unos adaptadores de 90 grados para poder conectar los USB tipo C. ¿Qué pasa? Yo sí he visto que en la unidad FPV, en la unidad aérea, el codo de 90 grados que trae como adaptador sí se ve medianamente robusto. El problema es que el adaptador de la controladora del Cinewook es mucho más largo y se ve súper endeble. Aparte, mi colega, el que no pudo salir en el otro vídeo, mi colega Iván, cuando intentó configurar, cree que quemó la controladora por culpa de ese adaptador. Entonces, yo me quise curar en salud y no he querido hacer ninguna configuración con ese adaptador. Así que lo mejor es desmontarlo. ¿Cómo se desmonta? Como estáis viendo ahora mismo en pantalla con estas animaciones del modelo 3D que me estuve currando. Quitáis los tornillos de abajo, quitáis los tornillos de arriba y entonces ya tenéis mucho más accesibles esos puertos USB. Ahora sí vais a necesitar quitar ambas partes, ¿vale? Pero si en el futuro, por lo que sea, solo tenéis que acceder a la unidad aérea, con quitar los tornillos de arriba os vale. O si, por el contrario, queréis hacer una configuración en Betaflight de la controladora, con quitar solo los de abajo os vale. Y no hace falta quitar los tornillos en los que va enganchado la controladora al frey, ¿vale? O sea, hay que quitar todos los demás, los que os he señalado y ya está. Otra cosa muy importante, tener muchísimo cuidado a la hora de desmontar que no quitéis el cable que viene desde la unidad aérea FPV a la controladora del drone, ¿vale? Entonces, si ese cable se os quita, digo que tengáis cuidado porque el puerto UART que trae la controladora tiene más pines que los que realmente salen desde la unidad FPV. Entonces, si no os habéis dado cuenta de dónde está enganchado, os podéis liar a la hora de volverlo a enganchar. Es súper fácil. Aquí tenéis un diagrama que os he puesto donde vais a ver en el lado que va. Va enganchado en el lado izquierdo, ¿vale? Todos los pines empezando por el lado izquierdo del lugar. Y se conecta en la alimentación de 10 voltios, no en la otra de 5. ¡Ey! Ahora que llevas un ratillo viendo el vídeo, pausale un momento, baja un pelín, dale al botón de suscribir si no estás suscrito, activale la campanita para que te vayan llegando las notificaciones y apoya el vídeo con un buen like. Apoya el curro del modelazo 3D que hay de todo lo que estáis aprendiendo. Y si te parece útil, pues compártelo por si a alguien le puede servir para configurar su drone. Y también puedes seguirme en mi Instagram. Aquí lo tienes. Vamos a continuar. Gracias. Bueno, ahora ya que tenemos destripado el drone, el siguiente paso es empezar a flashear. ¿Cómo hacemos esto? A través de un programa que se llama Betaflight, que lo hay para Windows, para Mac, para Linux. Vale, es muy fácil. Os dejo si queréis el enlace en la descripción para que lo podáis descargar. Ahora, actualmente yo, la versión que tengo, que es la última, es la 10.7, a día de hoy que estoy grabando el vídeo. Una vez que lo descarguéis, tal como viene el drone y ahora ya que lo tenemos desmontado, conectamos el USB tipo C en la controladora y nos vamos directamente a Betaflight, conectamos y ya estamos dentro de la controladora del drone. Yo como consejo, que es lo primero que hice, fue hacerme un backup de la configuración que traía por defecto el drone, por si acaso, para luego poder hacer una restauración en caso de que hiciera falta. Y eso es muy sencillo. En la primera pestaña de Setup le damos a Backup, guardamos el archivo en el directorio que nosotros queramos y en caso de que en un futuro necesitáramos, en la misma pestaña hay un botón de Restore, que elegirías ese archivo y lo cargas y ya está. No obstante, en la descripción del vídeo también os voy a dejar un enlace a Google Drive en el que hay un montonazo de documentación sobre este drone, distintos modelos, distintas controladoras y demás, en el que hay también unos archivos que se llama Factory Dump, que según el modelo que tengáis, si es el 4S o el 6S, en mi caso la versión 1.3, está el archivo para que podáis copiar la configuración que trae por defecto de fábrica. Lo tendréis en la descripción, lo podéis descargar de mi descripción o incluso en la página de iFlight, que también os lo dejo, en el modelo concreto de la versión 1.3 del Bumblebee, están los archivos tanto de 4S como 6S. Ahora ya viene el paso importante, antes de flashear, aseguraos de qué versión tenéis tanto de firmware como cuál es el modelo de vuestra controladora. Eso es muy sencillo, nos vamos a CLI y en CLI escribimos versión, le damos a intro y aquí podemos ver cuál es la versión que tenemos, que lógicamente yo tengo a día de hoy que estoy grabando, tengo la última versión de firmware, que es la 4.2.2, y aquí podéis ver el modelo de la controladora que tenemos. Es importante porque cuando vayamos a flashear tenemos que seleccionarla. Una vez hecho esto, no hay nada más que hacer por ahora, nos vamos a Update firmware y lo que hacemos es aquí elegimos la controladora nuestra, que en mi caso es esta, la iFlight F405IO, que lo acabamos de ver a través de CLI, y elegimos la última versión, que yo como la tengo no hay nada más que hacer. Elegimos esta opción y cargamos el firmware online. Y hasta aquí todo muy fácil y muy sencillo. ¿Pero qué pasó? En mi caso en concreto, yo no sé qué pasó, pero me tiré toda la tarde porque no había manera, no me reconocía la controladora Betaflight. No sé qué hice, no sé qué pasó, pero no había manera. Por mucho que intenté instalar desde la página de Welcome, intenté instalar los drivers, los CP210X, no había manera, intenté usar Zadig, no había manera, no me lo reconocía. O sea, Windows no era capaz de reconocerlo. Al final, la mejor opción, por si os pasa, es directamente, como ya tenéis desmontado el drone y tenéis accesible la controladora, mantenéis presionado el botón de boot sin tener conectado todavía el USB, conectáis el USB y automáticamente, aquí donde actualmente a mí me pone COM5, os aparecerá ya DFU, que es el modo bootloader, ¿vale? para poder cargar el firmware. Y ya directamente podréis darle a FlashFearware, se cargará todo y punto. Luego, si queréis, podéis hacer el factory dump que os he comentado y los archivos que hay en la página web que podéis descargar. Yo tengo aquí el de 4S, que me lo he descargado, entonces podéis seleccionar toda la documentación que viene en el archivo, copiáis y luego en el CLI, cuando entréis, podéis pegar todo. Entonces, al dar a Intro, se os guardará toda la configuración de cómo vendría de fábrica la controladora y ya lo tenéis con la última versión de firmware. Así que nada, la parte de Flash, otro paso más que ya hemos avanzado. Bueno, penúltimo paso, ahora ya que está configurada la controladora desde Betaflight, lo único que nos queda es ya terminar de configurar el combo de DJI, las gafas, el mando y la controladora de la unidad aérea, vaya. Es muy sencillo de hacer esto. Lo primero que tenéis que hacer es descargar los DJI Asistant 2, pero la versión que pone FPV Series, ¿vale? Que os dejaré el enlace en la descripción de desde donde se descarga. Si ya habéis sido usuarios de DJI, seguro que ya tenéis una cuenta. Metéis que igual que ingreséis en cualquier sitio, usuario de contraseña y para adentro. ¿Qué no tenéis? Súper fácil. Es registrarse igual que te registras en cualquier otra página. Suponiendo que ya lo tenemos iniciado, es tan fácil como coger el USB y, por ejemplo, empezamos con la controladora. Conectamos el USB al puerto de tipo C que tiene la controladora. El programa directamente nos detectará ese hardware, buscará en el servidor la actualización, te saltará la actualización, update, pam, siguiente, siguiente, actualizado. Lo mismo con las gafas y lo mismo con el mando. Lo ponéis, os lo pillará, siguiente, siguiente, actualizar y ya está. Lo bueno de esto también es que las versiones anteriores, o sea, igual que tú puedes hacer un update, puedes hacer un upgrade por si hiciera falta. Yo no he tenido ningún problema. Podéis actualizar a la última versión que hay a día de hoy. A día de hoy es que publico el vídeo y yo no he tenido ningún problema. Me ha ido perfecto. Y ahora ya queda lo último. Súper fácil. Ya que están todas en la misma versión, importante que estén todas las tres, las tres patas que estén en la misma versión, hará falta hacer el bind, ¿vale? Es súper sencillo. Lo primero, hacemos el bind de las gafas con la unidad aérea. Para hacer el bind yo os recomiendo que cojáis un clip de casa y lo dobléis 90 grados. ¿Por qué? Porque aunque hayamos dejado accesible desmontando el dron, el puerto USB tipo C, a lo mejor no nos queda tan accesible el botoncito de bind que tiene. Entonces es muy fácil acceder con ello, entre mediar del frame con un clip y ya está. Pulsamos en las gafas el botoncito de bind. Mantenemos un poquito, nos vamos a la unidad de FPV, presionamos y ya se bindean. Puedes ver por las gafas que ya tiene señal de imagen. Vale, y ahora ya queda solo bindear el mando con la controladora. Es muy fácil también, solo que no es exactamente igual. Lo primero que hacemos es encendemos la controladora y después hay que hacer una combinación de botones. Damos al botón de REC, damos el botón al lado de POWER que tiene el mando, que no tiene ningún dibujito, y damos también al potenciómetro de ruletita que tenemos en el lado derecho, presionamos. Entonces, haciendo eso a los tres, ahora empezará a hacer como un pitidito. Eso significa que está esperando la respuesta desde la unidad aérea. Pues cogemos el clip, apretamos el botoncito de bind en la controladora y ya se linkan. Deja de pitar y ya sabes que se ha linkado. Súper sencillo. Os voy a dejar aquí en la descripción, ¿vale? Un vídeo que subió propio DJI, DJI Tutoriales, además creo que se llama el canal, en el que te explica en nada, en 20 segundillos, un minutillo, no sé cuánto dura más o menos, te explica cómo hacerlo y es súper, súper fácil. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo espero que os haya sido útil, ya sea porque lo necesitáreis y habéis llegado a este vídeo buscando información por YouTube. Hoy haya sido útil por curiosidad. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Como os he dicho, apoyarle a mí me motiva el ver que, bueno, que os gusta, que comentáis y demás. Por favor, dejadme en los comentarios si os mola este tipo de vídeos, si os gustaría que hiciera como una pequeña segunda parte en la que hable de la configuración que me he puesto yo en los canales auxiliares de la emisora y si queréis que veamos un poquito la pequeña configuración que me he hecho en el OSD de las gafas y como me he cambiado los 700 milivatios y los 8 canales y demás. Así que, vuestra decisión, lo que queráis, comentadme y podemos hacer otro vídeo. Y ahora ya queda lo que mola, que es irse a volar y a probar esto, que ya va siendo hora, que llevo todo el día aquí editando el vídeo para subíroslo y compartíroslo y yo con un mono aquí de querer volar, pero bueno, que todo sea por vosotros y por subir contenido al canal. Venga, un abrazo, nos vemos en el próximo, chao. Y yo, suscríbete o te reviento, te reviento.